Buenas tardes, ya estamos aquí, ya estamos aquí, menos más que hemos tenido vacaciones. ¿Qué le ha pasado con nosotros con eso? Vamos a ver si echamos los piquejos, Felipe. ¡Felipe! ¡Una, no, no! Ahí, ahí, se le ha gastado. ¡Tiene la garganta puñito, no vamos! ¡Felipe! ¡Una, no! Ahí, ahí. Bueno, vamos a ver si hacemos bocadillejo este hoy bueno. Pues, no tiene mejor, madre mía. Vamos a quitar las mollas porque esto tiene demasiadas mollas, eh. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí. Y ahora ya, esto se lo vamos a echar a las gallinejas. Le vamos a echar un poquillo aceitejo de la cooperativa de la carrera. Mirad que lustre. Ahí, que empape, que empape ahí. Ahí está. Ahora echamos un poquillo, para que empape un poquillo, para que no salga esto. Le vamos a echar de esto de cangrejo. Ahí. Eh, las moscas. Las moscas nos comen. Madre mía. Ahí. Vale, el otro bocadillo. Y hoy le vamos a dar un saludo a nuestro amigo Enko, que lo vimos ayer, eh. Por ahí, por Huelva. Enzo. Enzo. Vamos a hacer una tortilleja aquí. Esta es, eh. La tortilla esta es pajiza. Porque al final no es de las mías, eh. Ya es pajiza, que la he comprado por ahí, para apañarnos. Bueno, buena es. Tiene mal color, pero buena es. Y ahora un poquillo de jamoncete. Ahí, es igual que lo. Este lo compré otro día, allá abajo en la Cristina. Y está un poquillo pegajoso, eh, del coche. Y ahora, un poquillo de jamoncete. Un poquillo de guacate, eh. Un poquillo de guacate. Ahí. Rico. Ah, ya. Y también saludamos de aquí a, a, a Bacarena. También de Sevilla. Hay. Mucho de un torillo de cervecillo. De zumo de cebao. Y un poquillo de queso de, del Roquefort. Ahí. Un poquillo nomás. Ahí. Como si estuviéramos echando aquí la nieve. Quieto. Y ahora ya, como el pan hace, hace. A ver. Hace igual que un armejo. Pa. Y ya. Este es para mí. Mirad que lustre. Que está Miguel. Dejándome telemano. Venga Miguel. ¡Felipe! ¡Corta, corta! ¡Corta! ¡Corta! ¡Corta!